El establecimiento de la planta de rones en la empresa de derivados de la caña Mabay, con un colectivo de 10 trabajadores, jóvenes, técnicos e ingenieros, lograron sobrecumplir los planes del pasado año en medio de dificultades. Comenzamos el año 2022 con una ganancia superior a los 140 millones de pesos. Esto fue producto a la venta que se le hizo a los compañeros de la Inver, Granma, que a través de la melaza que generó el central, nosotros nos llevamos la oportunidad de producir alcoholes aguardientes y se realizó la producción de ron aguardiente a 40 grados. Aparte, también se cumplieron los planes nuestros. Estos resultados se traducen en garantía salarial. Mediante los ingresos que se tuvieron por este ron que se produjo aquí, es decir, este ron a 40 grados, el trabajador promedió alrededor de 20.000 pesos mensuales. El colectivo distingue por la aplicación de la ciencia, obteniendo la certificación de inocuidad de los alimentos, representativo el Premio Nacional de Azcuba. El trabajo consistió desde que se montó la columna de aguardientes hasta que obtuvimos el producto final, tres tipos de aguardientes finales, que es el aguardiente aromatizado con caña santa, el aguardiente aromatizado con jengibre y el aguardiente natural como tal, como producto final, que es un aguardiente que está listo para la exportación y también venderlo en el mercado interno de aquí. Este aguardiente cuenta con la marca registrada, está certificado por el Centro de Higiene y Epidemiología Nacional, por la 22 del Minal también. está insertado en la cámara de comercio con su código de barra, listo para ser comercializado en las cadenas de tienda. Con soluciones, los trabajadores saben sortear la obsolescencia tecnológica. La planta de agua es una planta de agua que tiene más de 30 años de explotación y ya es una planta que hay que hacerle cosas o cambiarla. También los filtros nuestros son filtros viejos, tienen filtros ya que ya también están desgastados y estamos trabajando. Nosotros gracias a la preparación que tienen nuestros trabajadores, a la innovación, a los proyectos que tenemos, al sacrificio de algunos agentes que realmente están pensando en cómo salvar una bomba, salvar un filtro. Nosotros hemos logrado trabajar, trabajarnos y cumplir estos planes de producción y vamos a seguir cumpliendo. En el actual año están definidas las prioridades y ya se aprecian resultados. Se han hecho más de 20 millones de pesos con el ron de la... este que está bombando el ron aguardentado. Se va a cumplir bien el mes. También el licor seco, los otros que vienen por el balance, las otras provisiones por el balance también se van a cumplir. Es decir, el licor, el aliñado, el cosario, ya contamos con los insumos para esto. Derivados de la caña Mabay es un buen ejemplo que refiere que diversificar las producciones es garantía para el avance. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.